Gracias a Power FM Para pasar el tenor En mi habitación Cuando tú no estás El tiempo se va No es tan bello Tengo que luchar Por la adversidad Para sobrevivir Dime qué hice mal Para merecer tu desprecio, cariño Tanta soledad Me tiene al fondo De un profundo abismo Me quiero morir Sin ti, amor Todo es un desastre Me siento vacío La vida es vida Y nada es lo mismo Sin ti, amor Salir a la calle No tiene sentido Hay tantos recuerdos Que le dan duro A mi corazón Las chicas que te han enamorado Son puritos Mena, mena Mena, mena Me encuentro en mi habitación Dime qué hice mal Para merecer tu desprecio, cariño Tanta soledad Me tiene al correr de un profundo abismo Me quiero morir Sin ti, amor Todo es un desastre Sin ti, amor Salir a la calle no tiene sentido Hay tantos recuerdos que le dan un flujo a mi corazón ¡Llega! ¡Power, power, power, bebe! Dieciséis años ¡Ay! ¡Vela, vela! ¡Vela, vela! ¡Dulce, vela! ¡Vela, vela! ¡Vela, vela! Sin ti, amor Todo es un desastre Me siento vacío La vida no es vida Y al final es lo mismo Sin ti, amor Sin ti, amor Sin ti, amor Salir a la calle no tiene sentido Hay tantos recuerdos que le dan un flujo a mi corazón ¡Feliz! 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 Pues ay! ¡Feliz! ¡Feliz! y